El dragón que concede deseos desbloqueó el potencial latente del Namek y los resultados son evidentes. El regreso de Piccolo al campo de batalla que surge de un pilar de energía naranja es la definición misma de lo épico. Freezer dorado. Pero aunque ya hemos visto el tirano espacial adoptar el aspecto dorado, esta escena muestra la transformación como nunca antes. La animación es tan nítida y detallada que su brillo se puede ver literalmente desde el espacio. Super Saiyajin 3. Finalmente revelan al Super Saiyajin 3 en todo su esplendor. Aún recordamos el rugido que desencadena el icónico peinado dorado, pero es aún más memorable por la cantidad de personajes que se incluyen en su gracioso contexto. Al final, Gotenks cumplió su deseo, salvo el día, y lució genial mientras lo hacía. Majin Buu Pura Maldad. Son dos Majin Buus por el precio de uno, y ninguno es amigable. Pero como si el Majin Buu Pura Maldad de piel gris no fuera tan aterrador, luego se come su forma original, transformándose de nuevo en un mejorado Super Buu. Cada forma es más aterradora, más genial y está más loca que la anteriores. Super Saiyajin Legendario. La explosiva transformación final de Brawly es un espectáculo de principio a fin. Pero ten la seguridad de que también tiene un gran poder detrás. No cualquiera puede seguir el ritmo del propio Gogeta. Después de presenciar la asombrosa fuerza de Brawly, es más que evidente porque lo llaman el Super Saiyajin Legendario. Super Saiyajin Dios. Si bien el peinado rojo es sin duda un buen cambio, la verdadera esencia de este brillo proviene de la disputa de alto vuelo de Goku con Virus. En solo una pelea, el Super Saiyajin Dios se ganó un lugar como una de las habilidades Saiyajin más impresionantes hasta la fecha de Super Saiyajin Rosé. Desapareció Goku Black. En lugar del estándar dorado, rojo o azul, este doble optó por el rosa. Y así nació Super Saiyajin Rosé. ¿Qué piensas de eso? Tiene bastante la color, ¿eh? La expresión del rostro de Trunks y Vegeta lo dice todo. Esto no se parece a nada que hayamos visto antes. Es nuevo, intimidante y sobre todo tiene un estilo genial. Super Saiyajin. Casi que puedes sentir la rabia desconsolada del Saiyajin a través de la pantalla, en especial porque estás sentado sobre el cuerpo de su mentor muerto, Gohan. La lluvia, la música y la actuación de voz en conjunto es todo un golpe emocional del que no podemos apartar la mirada, sin importar cuánto lo intentemos. No hay muchas transformaciones en todo Dragon Ball que sean tan trágicas. Super Saiyajin 4. Al menos es algo bueno que salió de Dragon Ball GT. Después de transformarse en Osaru Dorado, el público pudo ver la mente fracturada de Goku antes de la aparición del Super Saiyajin 4. Ultra Instinto. El Saiyajin pierde el conocimiento y cae directamente en la enorme bola de energía. El aura brillante demuestra ser el punto de inflexión necesario para finalmente poner a Jiren y a su pandilla en un segundo plano. Super Saiyajin Blue. Kaio Ken. En la batalla final del torneo del universo 6, el asesino Hit está a punto de derrotar a Goku, por lo que el Saiyajin activa el Kaio Ken, mientras está en su forma Super Saiyajin Blue. Un gran despliegue de colores. Forma final. Freezer. Después de anunciar que hay un cambio más, Toriyama retó las expectativas al hacer que la forma final de Freezer fuera mucho más pequeña, pero mucho más aterradora. Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. Vegeta. Más comúnmente conocido ahora como Super Saiyajin Blue. Cel Perfecto. Después de tragarse a Android 18, presenciamos un fascinante espectáculo de luces, mientras el villano revela lentamente su forma final. Como uno de los mejores villanos de la franquicia, esta transformación se recuerda con cariño como un momento destacado de la serie. Gohan Bestia. Con un nivel de poder tan grande como su nuevo cabello, la forma de bestia es la mejor parte del personaje, todo envuelto en una escena de lucha escalofriante. Y es nada menos que contra Cell Max. Super Saiyajin. Vegeta. Con el príncipe pronunciando sus clásicas frases ingeniosas antes de encenderse. Ultra Instinto Dominado. Goku. Con una preparación increíble y una animación de primer nivel, la presentación de Ultra Instinto Dominado es en gran medida el momento culminante de todo Dragon Ball Super. Super Saiyajin 2. Gohan. Desde el electrizante diseño de Super Saiyajin 2 hasta el grito escalofriante, Cell obtuvo lo que esperaba y más. Super Saiyajin. Goku. Impulsado por la muerte explosiva de su mejor amigo, Goku pierde el control y aprovecha su Saiyajin interior, volviéndose dorado en el proceso. Super Saiyajin 3. Goku. Goku logró el Super Saiyajin 3 deliberadamente después de unos 5 minutos de preparación. Esta secuencia está intercalada con tomas de tsunamis, terremotos y un reikai en pánico. Sugiriendo que la nueva forma de Goku podría no ser la mejor idea dada la magnitud de la fuerza que es capaz de ejercer. Pero vaya que es increíble de contemplar. Super Saiyajin 3. landed natural desde el fl fines de la fuerza que necesita. Super Saiyajin 3. momento en el beano. Super Saiyajin 3. Bona Koa